Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Hace casi un sexenio esta Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional. Nos vinieron a decir aquí y al Senado de la República que esta nueva corporación sería mejor que la policía federal o las instituciones del pasado, que ahora sí se iba a acabar la corrupción y se iban a terminar los problemas de seguridad en el país, pero no se arregló nada. Hace un año, en alianza con el PRI, la mayoría de Morena y sus aliados avaló extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Se nos dijo que era necesario e indispensable para pacificar al país, pero no se pacificó nada. Hoy nuevamente vienen aquí a vender una supuesta panacea, a proponernos convertir en permanente lo que debe ser una excepción. Terminarán definitivamente con la alternativa civil y llevarán la militarización total a la Constitución. O sea, la estrategia del PRI y del PAN fallida en seguridad, ahora abrazada completamente por Morena. Justamente hace siete años muchos de las compañeras y compañeros se daban y justamente golpes de pecho en contra de la Ley de Seguridad Interior promovida por legisladores del PRI y del PAN por darle más poder al Ejército. Hoy no es un poco más de poder, es todo el poder. Es tan grosero su militarismo que no quieren que el fuero común le aplique a los elementos de la Guardia Nacional y buscan que en tiempos de paz la Constitución no limite al Ejército, dejando cuestiones tan fundamentales a la legislación secundaria. Con eso y su mal llamada Reforma Judicial todavía se quieren hacer los indignados cuando se les dice que en México comienza a establecerse una tiranía constitucional. Ya nos quedó claro, ya quedó claro que lo que les indignaba no era la militarización de Calderón o la militarización de Peña, no era que pusieran a las Fuerzas Armadas a realizar tareas que le corresponden a un gobierno civil. Desde que el presidente conoció la lealtad del Ejército ha abusado de ella. Desde entonces olvidaron, decidieron olvidar todos ustedes las críticas a los gobiernos del pasado para hacer exactamente lo mismo, a un lado las convicciones para mantener el poder. Es por esa misma razón que ahora aceptan con alegría a los yunes, que quieren venderlos como prohombres de la democracia cuando son viles traidores. Pero los yunes siguen siendo los yunes y ustedes ya no son lo que se decían ser. Por eso también aplauden todo en esta Cámara, levantan la mano sin tener idea de lo que están votando. Y si sí, es aún más grave. Y lo hacen mientras Culiacán les estalla, mientras los narcobloqueos, los desplazados, los asesinatos y las desapariciones son del pan de cada día en un país donde el gobierno fuerte, simple y sencillamente no se refleja en el control del territorio. Compañeras y compañeros diputados, estamos ante el problema más grave y profundo de nuestro México. Tienen aún ustedes la oportunidad de rectificar en estas reservas para construir una fuerza civil, inteligente y capaz. En Movimiento Ciudadano desde hace muchos años hemos planteado esa alternativa, una vía civil para fortalecer al Estado desde abajo, desde el municipio, con policías inteligentes y capaces y unas fuerzas armadas modernas y responsables que ayuden a construir lo que más anhela y lo que más le debemos a México, la paz. No sigamos dejando pasar oportunidades, compañeras y compañeros. Construyamos la paz, no a la militarización.